Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Bienvenidos a la nueva generación Bienvenidos al primer capítulo del primer Let's Play de Xbox One aquí en mi canal Y hoy os traigo Dead Rising 3 Todos los que me seguís en Twitter ya lo sabéis, por cierto voy a dejar en la cajita de descripción mi enlace a Twitter para todo aquel que le apetezca seguirme en Twitter y leer las churrabas que digo pues ahí va a estar Los que me seguís en Twitter, como ya os digo sabéis que puse un tuit en el que vosotros decidíais de que queríais el primer capítulo de hoy que es el X One Day aquí en mi canal entre Dead Rising 3 y Rise por supuesto, como vemos ganó Dead Rising, pero bueno, a ver si me da tiempo de subir hoy el primer capítulo de Rise Este fin de semana voy a estar muy muy a tope ya os lo digo, tengo muchísimas cosas que hacer pero bueno, como dice en Sarna, con gusto no pica, ¿no? Encantadísimo por supuesto de disfrutar y de jugar y de pasármelo bien con todos vosotros Una cosilla, este capítulo seguramente será un poquillo corto no os preocupéis, ya sabéis que a mí los vídeos me gustan hacerlos bastante largos los vídeos siguientes serán largos pero este lo digo principalmente porque quiero este primer capítulo de Dead Rising 3 y Dead Rising me apetece subirlos a 1080 creo que no va a ser la norma en el canal supongo que seguiré con 720 por la sencilla razón de falta de tiempo renderizar un vídeo de estos a 1080 a mí me tarda hora y pico me tarda el doble de lo que tardo ya en renderizar un vídeo y la verdad por falta de tiempo ya sabéis que siempre han doleado esto lo hago en poco tiempo libre que tengo pues haría la mitad de lo que hago ahora o sea que lo siento mucho pero seguramente por no decir seguro seguiremos a 720 quitando alguna cosa especial como por ejemplo los primeros capítulos de tanto de Rise como de The Rising 3 bueno gente pues vamos a comenzar el display que me pongo muy pesado y por cierto otra cosilla última punto que me acabo de acordar no sé si habéis visto que he subido el Road to Tienda que muchos de vosotros me pedíais ahí con mi colega Samuel echándonos unas buenas risas y el unboxing de la Xbox One One Edition dejaré los enlaces por aquí para que bueno todo el que esté interesado o sea que bueno vamos a comenzar el primer capítulo de The Rising 3 y por supuesto daros las gracias por compartir esta afición nuestra que son los videojuegos vamos a ver opciones he desactivado el Kinect por la sencilla razón de que yo hago el Splay tengo que hablar y se vuelve muy loquísimo de verdad se vuelve muy 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 loco este Kinect me parece a mi que para el Splay no voy a usarlo a lo mejor para jugar yo fuera pues sí pero para jugar y grabar me parece muy poco útil al contrario me da bastante guerra estuve probando y tal y salta continuamente o sea que seguramente lo dejaremos lo dejaremos fuera o jugaremos de forma tradicional o sea que bueno vamos a opciones sonido subtítulos por supuesto claro que sí gráficos vamos a ponerlo a esto es al medio ¿no? sí pues vamos a ponerlo así perfecto controles sensibilidad vibración muy bien ayuda de mando bueno ya lo miraremos o sea que bueno vamos a comenzar el modo historia de Dead Rising 3 un placer gente teneros por aquí vamos allá modo historia el modo historia incluye guardados automáticos y tiempo suficiente para comentar la historia y el contenido secundario si quieres hacerlo todo este es tu sitio puedes utilizar la selección nanan nan nan puedes utilizar el capítulo cuando quieras para reiniciar la línea de tiempo un capítulo que hayas completado mantendrás el poder de ese personaje pero los retos serán más fáciles ¿vale? nueva partida estilos de juego de matchmaking ah vale esto es para matchmaking vale esto es para jugar con gente ¿no? complecionista ayudar a emparejarse con jugadores que también quieren explorar y experimentar los más posibles del juego carrera rápida ayudar a emparejarse con jugadores que quieren pasarse la misión principal casual casual es que quieren aprender a jugar sobre la marcha experto consideran hábiles y experimentados y un jugador es esta opción si deseas una experiencia para un jugador muy bien un jugador capítulo 0 que bueno que guapos todos carne podrida carne hostia ese de la camisa se parece a mi loco el de la camisa de 3 amarillas se parece a mi tío que pasa bien vamos allá los perdidos california 23 de marzo que contento tío 7 14 informe inicial de una infección zombie aislada 6 horas tras el inicio de la epidemia los incidentes de zombificación alcanzan los 500 casos centros en cuarentena carretera cerrada puf esto ya está bastante avanzado me parece a mi 12 horas tras el inicio de la epidemia la ciudad se declara zona catastrófica comienza la evacuación en 12 horas 12 horas tío 24 horas tras el inicio de la epidemia comienzan los ataques aéreos concentrados puf 36 horas tras el inicio de la epidemia el ejército coloca barricadas en todas las salidas de la ciudad se dan órdenes disparar matar contra los que huyen zona de cuarentena 48 horas se pierde contacto con el personal de emergencias que quedan los perdidos joder que nombre más jodidamente tétrico tío los perdidos 60 horas los rumores sobre supervivientes en la ciudad siguen sin confirmarse bengalas supervivientes ayuda socorro 72 horas tras el inicio de la epidemia uff que luz tío los perdidos zona de cuarentena un cadáver sí una avispa vale ya llegamos que ganas tío Nick Nick Ramos 12 12 ¿y ese 12 tatuado? menudo paquete Nick es una zona de cuarentena tío está cerrada no tiene pinta de cagar a nadie no no sé por qué me hice voluntario ¿qué le pasa? está herido tío uff estamos jodidos ¿eh? tiene que haber comida por aquí uu 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 esto 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 aperitivo con este ah objetos cercanos vale cómetelo cómetelo muchacho bien 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 salud y comida para cerrar reflejada para comer comida para recuperar salud comida desperdigada combinar comida se pueden crear a partir de dos objetos de comida cualquiera en vez de la clase de combinación de comida joder que bueno te haces unas patatillas ahí con albóndigas y movidas para saltar moverte interactuar con objetos avanzada para correr pulsa A esquivar vale venga venga come 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 bocata redondo cómetelo cómetelo muchacho bien eso es tan mejor tendré que romper esa puerta vale pues venga cógela cógela esto servirá bien mira trae como una barra de energía que bueno tío que bueno no ha sido muy difícil ah vale con esto vale vale controles básicos controles básicos a ver con este apretas un poco y vas mira esquivas que bueno vale lanzar eliges el arma y con esto lo tiras y con cual se corre muchacho muérete mierdecilla tranqui tío tranqui tranqui que tengo gorilas tranquilidad a ver la conmoción avanzada LB para currar para correr LB este cambia la cámara vale mantén mantén RB bien perfecto ese es pasada de energía abajo y lo sueltas la que tengas vale hostia hasta de la pala mola pila ya te lo digo dame la pala sí 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 pala pala lo siento es que simplemente estoy haciendo con aquí un poco el tonto vale bueno tablón palé podemos coger un palé tío que bueno tío va a ser mucha risa tío este cambia la vale aquí no hay nadie eh Nick ya te lo digo muchacho ataque potente que bueno tío genial hola una radio del coche de policía que bueno tío mira como se nota del ataque rápido al no sé si tú lo dices lo que no hay es luz como se nota el ataque rápido al poderoso poderoso ataque que pasa Nick muy mal rollo esta zona mucho bueno tío que hijo de puta tío venga guau tío que dices si hay cientos encuentro una salida guau 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 hostia tío pero por aquí guau guau que mal rollo que mal rollo que mal rollo que mal rollo tío si son cientos tío pero cientos por aquí bien 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 por aquí vamos bien por lo menos ya pasamos me cago en la puta tío guau que susto chaval venga ahí hombre toda la espalda maldito hostia que sustaco chaval uff ven aquí esto ya me gusta más esto ya me gusta más panel de pintura no ah mira explotan que buena tía que buena que buena hey loco ven aquí ven que tú y yo nos vamos a llevar bien ven vale vamos vamos a tirar esto y lo vamos a tirar abajo y vamos a coger el cuchillo esto me gusta sí es bien los cuchillos son bien caja de madera es un machete tío sí pues hostia una pala vamos a coger la cambio perfecto me gusta me encanta ven aquí men me quedo muy solo tío que bueno tío venga ahí parrillada cabrones bien así me gusta perfecto Nick hostia hostia tío que se le van venga ahí maldita mira vas amputándoles mira que saltos eh dan que bueno tío ven aquí ven es jodidamente genial tío esto es para mí esto es para mí ven aquí esto pero no 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 suena tío no debe estar claro tendrá que estar enchufada a algún sitio vale a ver que hace eh bueno no está mal prefiero vamos a usar el hacha a ver que tal el hacha arriba gracias a dios nos flota tío mi gozo en un pozo madre tío vale joder que poco se ve tío que me quemo tío venga 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 pasando pasando esta peña pero mogollón arriba arriba por aquí tranquilo tranquilo venga vamos bien va bien va bien la cosa perfecto no no por ahí no pasas tío todo el camino para nada volveré al restaurante en serio tío tenemos que dar la vuelta ah no no pero ya nos la da oh no 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 el paso el paso este da muy mal rollo tío presos cuidado cuidado la acabamos de liar muy parda menos para que salimos tío solo se te ocurre a ti para meterte ahí tío me casó me casó un desfaz de bichos tío se tiene que doler mogollón vamos Nick arriba muchacho vamos se están tirando abajo un avión un jodido avión de pasajeros tío bueno y así comienza The Rising 3 just keep walking don't turn your head just keep listening cientos 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 literalmente cientos de zombies tío en la ciudad increíble tío yo recuerdo que hace muchísimo 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 tiempo cuando compré la primera vez la primera Xbox estoy hablando de hace añísimos recuerdo que el primer juego que compré fue The Rising el 1 lo recuerdo perfectamente de segunda mano el accidente mira tío metiéndose los motores superviviente vale haremos lo que podamos ve a la cafetería locomoción avanzada vale combate básico combate avanzado pulso los botones de la copa en el seguidor para encabinar golpes contador de racha de muertes movimientos movimientos de pretender en cualquier momento manteniendo mira mira que genial tío agarres sigan las instrucciones en pantalla para que apretes los agarres ahora más combinadas ahora más combinadas vale guau tío guau guau que coño hago aquí tío guau 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 arriba 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 bien 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 va 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 corre 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 bien 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 no hay fallo no hay fallo no hay fallo guau 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 venga vamos 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 cuidado con emile emile ha muerto en serio joder tío pero cuantos mueren aquí emile murió en 0 coma tío yo no me había dado cuenta de que estaba ahí danny 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 pero tío que se mueren todos que coño tío cindy pero es increíble tío se me mueren todos en serio pero si estaban hechos polvo tío 276 metros uff 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 va 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 corre vamos vamos Nick arriba arriba muchacho bien vámole ese es el único modo de volver vamos 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 bien esto es una puta mierda esto es una puta locura loco no no bien fuera no pero tío vaya locurón chaval no sé tío pero estoy jodidamente jodido tío que coño está pasando aquí tío virgen santa tío pero que puta locura es esta tío arriba bien vale vamos Nick vamos Nick se me murió todo el mundo tío se me murió todo el mundo motor de motocicleta va que quiero un motor tío lo sé tío lo veo esto no sé no lo veo yo tío uff uff sube 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 bien joder vale con cuidado no no hostia arriba 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 vamos 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 llegamos tío llegamos llegamos uff y por donde vamos tío hay que ir hay que ir por ahí tío no hay otro esto es una infestación pero total tío vamos vamos bien gracias uff menos mal tío menos mal menos mal menos mal venga que queda poco muchacho arriba venga bebe un poco genial tío que mal lo pasamos Nick que mal lo pasamos perfecto la cafetería tío abre ronda abre por favor ronda abre vamos 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 joder que coño es eso como si no tuviéramos ya bastantes problemas ¿estás bien Nick? hola Annie pensé que erais historia ¿habéis encontrado algo? quizá comida o armas no encontré esto ahí fuera tal vez sea útil una maza inyectarse ¿no? ¿es tu última dosis? casi no tenemos suministros ¿sabes? si los de tu canaña usasen los chips de zombres como ciudadanos responsables no estaríamos así los están haciendo con el GPS son prisioneros respetan la ley los chips tienen zombrex hacen que los infectados no se vuelvan zombies ¿en serio? pues no han funcionado demasiado bien no es ilegal solo dais problemas ¿queréis cerrar el pico de una vez? nos van a oír ¿por qué no te tranquilizas? mientras estén fuera no hay de qué preocuparse ¿qué cojones haces, loco? vale, genial muy bien, muchacho muy bien no quiero morir ni tú ni usted ni nadie señora no, no, no madre, madre todo saldrá bien vale, vale no dejaré que te pase nada Peter, tengo miedo oh, Dios mío mira eso usted, que mala leche, ¿no? ¿que se recuerda? algo de cuando vivía vamos a morir todos señora, ¿dónde va? pero esta peña, tío hostia, eso tiene que doler un huevo, tío una tripa, tío ¿qué? hostia, si plan, tío los muros son gruesos ganaremos tiempo para pensar tal vez funcione el televisor sí, hay que salir perfecto pero no iré a ningún taller hay gente esperándome niña estarás mejor con nosotros correré el riesgo se va, tío Nick los zombies entrarán en cualquier momento hay que hacer algo no hay con qué ganarlos se te da bien arreglar cosas aquí hay de todo vale, una maza venga, perfecto a ver si consigo acompañar algo lo que sea da igual mata zombies mata zombies va, venga piensa, piensa, piensa Nick, piensa ¿vale? sierra de cemento ¡oh! ¡oh, oh, oh! ¡qué bueno, tío! vale ¿y estos qué? ¿no entran, tío? pulsar ya está, tío ¿no? ¿y qué? a combinar vale, vale, vale ¡ah! vale, muy bien construimos vale, 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 vale mazo sierra venga, cógelo combina dos armas perfecto tenemos que salir por la puerta tenemos que salir por la puerta de atrás tiene que haber menos zombies allí venga, pues para atrás sí, señor perfecto platos linterna no salimos 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 uff, esto que mal pinta pinta muy mal tío uff bueno, tío qué bueno, chaval atrás maldita bien, sí señor esto pinta muy bien a ver, tío bien atrás 80 metros, tío Dios, tío qué bestia colega atrás bien no bien no es por aquí, eh no me pinta nada guay por aquí, tío ¿dónde está esta peña? wow venga por aquí por aquí por aquí por aquí vamos pero Nick vamos vamos venga venga va, va, va corriendo 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 vamos 30 metros hay que bajar esa barrera eh ¿por dónde? ¿por dónde? vale aquí dale baja la barrera perfecto venga coche todo Dios al coche uff subir 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 vaya vaya guay chaval pero qué cantidad de zombies tío meca vaya pasada chaval guay no sé si es por aquí tío 300 metros sí, 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 sí qué bueno tío mira no hay más gente viva alguien vamos vale hay que bajar hay que matarlos vale a los zombies alrededor de Taylor tío vale para ayudarlos tío perfecto vale oye qué loco vamos señora muérase vamos Taylor que tío Taylor 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 estás idiota muchacho pero no se baja tío o qué vaya hostia es que le estoy dando ronda tío la voy a pifiar por este es un normal tío ya verás la veo venir pero si estoy matando a los zombies alrededor de Taylor en serio tío pero adentro mira tío paso paso de tu puto rollo tío de verdad pero no no me da la opción de vale ahora perfecto bien 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 héroe local ah ahora y te piras o sea que no vienes conmigo vale genial qué coña qué bueno tío cómo mola chaval qué bueno tío a un final trágico cerca 200 eliminados tío vaya goriladísima vaya engoriladísima te vi perder a una tío vale o sea que para esos es que no puedo parar tío esto debe ser que puedo coleccionables hay cuatro objetos coleccionables repartidos por los perdidos cada uno tiene sus propios premios es posible encontrar la mayoría de ellos en el mundo pero bueno los primeros finales trágicos estatuas y los planos se recogen mientras no deben destruirse vale ayuda a los supervivientes haciendo lo que te pidan tal vez en una autogrupa y te ayudan a luchar arma a los supervivientes armas rellenos de salud aislados mientras no puedes estampar los zombies ayuda acabando con los supervivientes como para que pueda ir a un lugar seguro vale esto es lo que hicimos con los anteriores simplemente tenemos que matar a todos los zombies que hay encuentran seguros peleados por el mundo taquillas de armas para dejar armas de ropa ropa juego cooperativo ven la estatua de fan cerca hazte con ella muy bien pero sabéis que vamos a hacer vamos lo primero lo primero vamos a llevar a esta gente al lugar seguro luego ya miraremos todo un poco más detenidamente wow tío que cantidad de zombies tío es impresionante chava mira tío que pasada venga va 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 acabo de ver una apisonadora si acabo de ver una jodida apisonadora tío donde es es aquí tío hostia tengo el coche para tirar tío abajo abajo venga va 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 todo el mundo dentro que bueno bien venga fia randa que entra que salga el gato pensaba que no saldríamos de esta la ciudad está jodida parece que todo el país está igual donde está la policía y el ejército aquí estaremos a salvo el tiempo no 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 echa un vistazo asegúrate de que no haya ninguno dentro vale nada más en un momento este tipo lleva un chip gps de sombrex justo ahí eh se supone que inyectan sombrex a los infectados para que no se transformen y si se transforman eso permite rastrearlos vale y no se trata de eso despejado esto no debió ocurrir no debió ocurrir nada de esto cierto necesitamos noticias hay que saber qué está pasando ahí fuera y cuándo vendrán a ayudarnos chip it now por si acaso this chip it now nada vale tranquila no hay problema bueno vagabundear un rato perfecto wow a por donde le saco la barra tío devuélveme eso y tal gps no 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 un móvil un móvil un móvil un móvil un móvil ¿qué? ¿qué? ¿puedo oírte? ¿me ves? ¿verdad? ¿me ayudas? ¿eres un poli? ¿que soy un poli? esa sí que es buena soy un superintendente de limpieza de odio ¿un técnico? sí cuando esta mierda empezó salí corriendo me encerré en una sala de vigilancia la defensa civil contra zombies el ZDC sí di con un cuerpo que mantenía la puerta abierta así que me encerré aquí me llamo Jamie Flint Nick veo tu camisa ahí vaquero bueno esta es la situación no puedo llamar a nadie excepto a ti dios no está tan mal ¿sabes? tengo una bolsa de patatas fritas y muchos monitores estoy aprendiendo a usar el sistema de la defensa civil parece retorcido sistema de defensa civil aunque ahora estoy ocupado con las patatas fritas y tal ¿podrías ayudarme con un par de cosillas adicionales si te apetece? misiones ingleton es perfecto para que la gente espere a que esto pase un buen lugar para guardar cosas así que a verlo y te llamaré más adelante vale crear como una especie de base me gusta consigue misiones y contenido de juego adicional descarga ejecuta muy bien se ha guardado la partida espero que mientras la ronda está ocupada bueno gente pues que os parece si dejamos aquí el primer capítulo de Dead Rising 3 dios que locura esos cientos literalmente cientos miles de zombies a la vez corriendo detrás nuestro la verdad que hacía muchísimo tiempo como ya dije antes que no jugaba ningún Dead Rising el 2 no lo jugué el Dead Rising 1 no tiene ni punto de comparación con este que tiene el número de zombies es realmente impresionante salir a la calle y ver esos mares de cuerpos pudriéndose pues lo dicho un placer traer este primer capítulo aquí en el canal de Dead Rising 3 like y favoritos si os gustó continuaremos con la serie por supuesto pero ya os digo que principalmente a ser un juego tan 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 extenso que al parecer con misiones secundarias y demás se puede tirar más de 50 horas vamos a tratar de centrarnos en la historia principal en el modo principal para que no se alarga demasiado yo jugaré por mares secundarias y demás como algo hice como con Batman y otros juegos pero nos vamos a entrar en la historia principal o sea que lo dicho like y favoritos si os gustó muchísimas gracias por ver este vídeo dislike si no te gustó y nos vemos en el siguiente saludos cuidado cuidado gracias gracias gracias